Ciudad de México, el Universal. El coordinador de la bancada del partido Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que su grupo todavía no aborde el tema del costo de la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim. Monreal rechazó el día de ayer que los integrantes de la bancada morenista en el Senado hagan aportaciones para la consulta, pues indicó que por el plan de austeridad, los ingresos de los legisladores ya se han visto muy mermados, sin embargo, hoy suavizó sus declaraciones. El asunto no lo hemos tratado, no hay un acuerdo en la bancada, aquí todo lo tomamos por mayoría. La mañana de hoy miércoles en reunión previa a la sesión, los senadores de Morena tocarán el tema, que fue anunciado ayer lunes en la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Siempre estaremos muy atentos a lo que el movimiento nos indique, señaló Monreal. Dijo, los senadores del grupo parlamentario de Morena deciden con libertad y así va a seguir, y desde luego, en ello, no hay ningún problema, ni confrontación alguna. La decisión estará en la bancada, confirmó. Un mayor sacrificio ganamos 103 mil pesos. Pagamos 10% al partido por mes, y si tenemos que hacer un mayor sacrificio lo vamos a hacer, no le quede ninguna duda a nadie, porque seremos muy solidarios con el movimiento para lo que se necesite, sostuvo. El monto de la aportación, contestó en entrevista, no lo sé, porque no hay nada formal.